Hola a todos y todas, hoy en Retrolocatis os vamos a enseñar algo un poquito diferente Sí, hoy vamos a traer otro unboxing especial, pero otra cosa, otra cosa porque no tiene que ver con videojuegos No, no tiene que ver con videojuegos Pero bueno, es guay, me gusta todo esto, así que tengo aquí un cúter y tengo aquí una caja y vamos a hacer lo que normalmente hacemos en esta sección, que es abrir cajas Hablamos, hablamos Así que bueno, vamos a ver Tengo que decir que en esta ocasión, otra vez, Andy no tiene ni idea No tengo ni idea De lo que hay en la caja, así que es otra vez nuevo Igual que vosotros Así que pues vamos a ver Vamos a ver Hay mucho cartón, muchísimo cartón Pero bueno, esto está bien, tiene que venir bien protegido Es cartón, claro, es una caja de cartón Voy a poner esto por aquí así Para meter mis cosas Porque es que es muy grande la caja y no cabe en el pano Oh, Inés, pero ¿qué hay ahí dentro? ¿Qué son los family? Ay, por Dios Se ve al revés Se ve al revés, se ve al revés Bueno, pone FTX Hay que darle la vuelta Vamos a ver Vamos a sacar esto Vamos a darle la vuelta FTX ¿Y qué es FTX? ¿Qué? Pues es una compañía de radiocontrol que hay aquí Que es famosa aquí Y bueno, pues vamos a ver lo que hay aquí Tenemos un crawler Es un crawler Y ahora dirán ¿Y qué es un crawler? Pues un crawler es estos todoterrenos que hay que se suben, que están preparados No es un monster, parece un monster trap de los americanos, pero no El crawler es estos todoterrenos que hay aquí que están preparados para subirse por cualquier sitio O sea, hacen rutas y van despacito y se suben por ángulos súper extremadamente angulosos Por un montón de piedras y de barrizales y de sitios complicados, pues meten los crawler Entonces, bueno, esto es guay en la realidad, pero es que en radiocontrol hay una categoría reina Que es en 1.10, aunque este es chiquitito Y también es muy famoso esta categoría en radiocontrol No solo en la realidad Y bueno, sí, aunque mola más 1.10, no tengo mucho espacio Así que hemos decidido, pues, pillar uno en 1.24 No es la primera vez que tengo un crawler entre manos, porque ya he tenido otros Y he fabricado por mi cuenta otros Pero este es muy nuevo y me mola mucho porque tiene muchas cosas que vamos a ver ahora mismo Como que, por ejemplo, normalmente los coches solamente tienen dirección delantera Pero este también tiene dirección trasera O sea, que tiene cuatro modos distintos de dirección Podemos hacer girar las ruedas delante, las ruedas delante y de atrás Solo las de atrás O el modo cangrejo Modo cangrejo Que va la dirección delante y de atrás en las mismas direcciones Sí Valga la redundancia Y entonces, pues, andaría de lado Entonces, para algunos obstáculos, pues, es interesante O, por ejemplo, pendientes y tal, que ves que pierdes el control Pues es interesante poder hacer esto Pero bueno, normalmente en los coches de verdad que hacen crawling Y en los de 1.10 DRC, pues, normalmente solamente es la dirección delantera Yo solamente suelo usar la delantera Pero este va a ser guay probar estas cosas Con este puedes subir al Everest y todo si te lo propones Así que, bueno, esto es el chasis El chasis es metálico Todo esto es metálico Las llantas son metálicas Los neumáticos son súper blanditos Tiene dos servos Bueno, ahora lo veremos más tranquilamente Y básicamente es eso Tiene, cada servo de estos tiene un par de 1,1 kilos O sea, que no veas qué fuerza tiene Pero estos no son coches para correr Estos son coches para ir súper despacito Y bueno, mira, aquí están las cositas Las características técnicas Dice, viene el 99% ready to run ¿No? El RTR que es el preparado ya para usar O sea, es que hay algunos que compras que hay que montarlos ¿Es 99%? Pues sí Porque ahí normalmente hay que ponerle esto Y las pegatinas y eso Y ese es el 1% Pero el chasis ya viene hecho O sea, que está guay ¿Vale? Estos son los diferentes modos de conducción Que he dicho Que tiene, ¿no? Tiene tracción integral a las cuatro ruedas Tiene un diferencial aquí y otro diferencial aquí Y una transmisión aquí en medio Y tiene dos ejes chiquititos de transmisión O sea, que giran las cuatro ruedas ¿Vale? Tiene suspensión independiente Cuatro amortiguadores Y bueno, está muy bien Así otra cosa reseñable Aparte de todo el metal y todo el rollo que trae Es que trae una batería de litio Una lipo de 500 Que bueno, pues mola 500 miliamperios Aquí está, de 6,4 Que mola mucho porque da mucho Da mucho de sí Sí, sí, creo que eran 30, 40 minutos Y además que esto, pues Aunque es integrada en este modelo La puedes quitar Se abre todo y se quita Y le podemos poner otra más grande o lo que sea Así que está chulo, eso está chulo Así que bueno, vamos a ir a abrirlo De momento Esto es la caja Es que no hay nada más así que enseñaros por la caja Vamos a ver Yo quiero verlo Vamos a ver ¿Por dónde se abre? Aquí, aquí Que no se quede atrapado dentro Aquí, a ver por aquí No hay más No hay más ganillas Siempre ponen mucho celofán De este, mucho celofán ¿Ya está? Bueno, mejor así no se abre Bueno Bien, vienen dos cajas Perfecto Bueno, creo que vamos a empezar con la grande Que seguramente es el coche Bien, pues aquí está Huele a nuevo Hombre, claro Bueno, pues aquí está Fijaos Fijaos cómo mola Qué de polvo tiene Es increíble Habrá que pasar Estas son las ruedas Fijaos Veis que es como muy blandito Porque Esto es Bueno, estas ruedas no son muy allá Para hacer crawling Y en cuanto pueda pondré otras Sí Pero Aunque dentro de casa Sí, sí va bien O sea Normalmente estos pequeñitos Están pensados más Para usarlos dentro de casa Que fuera Aunque yo lo prepararé Para usarlo fuera Y entonces estas ruedas Van muy bien Pues en moquetas Sofás y tal Y están chulas Pero luego fuera No te creas que esto agarra mucho Y son blanditas Porque tienen que Tienen que engancharse bien De los sitios Estas no tienen espuma adentro Pero normalmente se mete Una goma espuma adentro Para que siga siendo blando Pero Pero elástico Blando pero elástico Blando pero elástico Sí, señor Bueno Pues nada Esto es Vamos a ver Fijaos que el coche Por cierto Que no lo he dicho Es escala 1.24 Es escala 1.24 La carrocería Porque si te fijas En comparación A otros crawlers Que hay de esta escala Esto es bastante más grande Así que Yo diría que esto Es 1.18 Y que algunas carrocerías De 1.16 Por lo menos de ancho Una carrocería de 1.16 Cabe O sea Eso Tengo ya unas carrocerías miradas Que ya Ya lo iré enseñando Que las adapté Que son de juguetes Y ninguna es 1.24 Porque es que son Es que es muy ancho Es que fijaos Lo tocho que es Así que bueno Pues un stand además Muy chulo Para dejarlo ahí En la estantería Cuando no se usa Vamos a hacer Muchas travesuras Bueno Esto que es Esto son pegatinas Ah bueno Claro Las pegatinas De la carrocería Pues bueno Que la carrocería Por cierto Es una flor Una flor No Una flor Una for Bueno Tiene el logo De FTX Pero esto es una for Creo que es la F-150 Nueva La Ranger Parece Bueno Pues eso Por cierto Este modelo Seguro que lo habréis visto Ya por ahí En algún vídeo O en alguna tienda Que pone HBX Devastador Bueno pues es que es el mismo Solo que el otro Es de la compañía HBX Y esta es FTX Pero vamos El modelo Es exactamente el mismo Uy en esa caja que hay Si pues en esa caja Pues tu que crees Yo me meto aquí El mando El mando para manejar esto Ah claro Ya decía yo Claro ¿Cómo manejamos eso? Bueno Aquí está El mandito Una caja especial Para el mandito ¿Hay algo más? Si A ver Tenemos esto Que es un adaptador Claro porque El cable de corriente Es británico Y si te lo venden Allí en España Por ejemplo Pues poco vas a hacer Así que te viene Un adaptador De esto Está muy bien Pero bueno Nosotros pues no lo vamos A usar mucho aquí Porque tenemos El nuestro británico A ver Pues nada Esto es el mandito Es bastante cuco A ver No te puedes esperar Una emisora de puta madre Porque viene incluida Las incluidas Normalmente no son muy buenas Pero bueno No está mal Esto es todo plástico Y pero bueno Cumple Tengo otra emisora buena Pero la tengo en España Así que me tengo que apañar Con esta Tiene el gatillito aquí Para acelerar Y para ir para atrás Aunque esto también Se puede cambiar De posición Es blandito Es blandito Eso está bien Porque en los crawlers No hay que ir a fondo Hay que ir muy despacio Y cuanto más suave esté Mejor Vale El radio de giro Oye pues me gusta el mando Y luego esto que hay aquí Pues nada Esto es para controlar La dirección Y el acelerador Porque si lo moveríamos Esto para un lado Lo dejaríamos acelerado O más frenado Así que esto Mejor no lo tocaremos Ahora como no tiene pilas Pone el problema Vale Y todo esto Es para cambiar Invertir O la dirección O el acelerador Vale O sea Ahora mismo Esto estaría bien Si lo ponemos al revés Lo invertiríamos Así que al apretar Así iría hacia adelante En lugar de hacia atrás Y viceversa Así que bueno Nada Y este botón Que hay aquí Controla los diferentes Cambios De estos de dirección Que había Que os he enseñado El modo cangrejo Dirección delantera Trasera O en ambas Solo con apretar un botón Que es rápido Es muy rápido Así que bueno ¿Y qué baterías usa esto? A ver Pues usa tres pilas Doble A Mira Pues fácil Perfecto Bien A ver Es una emisora chinorri Tampoco se puede Uno esperar mucho más Tampoco vamos a pedir Aquí la gran distancia Pero es suficiente Es suficiente Lo bueno de todo esto Es que Puedes dejarlo así Hasta que casque Sí Y después Pues puedes empezar A comprar ya Pues un receptor bueno Una batería buena Una emisora De verdad Y lo único que dejas Es el chasis Y ya está O sea que No se queda así Para siempre Y esto es con lo que carga ¿Y por qué carga así? Pues porque es que la pila La lleva al coche dentro Y no está preparada Para sacarla O sea Lo cargas directamente Al coche Es así en plan rápido Puede parecer una ñapa Pero bueno No está mal Sobre todo Sobre todo si esto Es el primer cauler Que le regalas A tu hijo O hija Está muy bien Está muy bien Pero bueno Como yo soy un culo inquieto Lo más seguro Es que Bueno Lo voy a modificar Sí o sí Para cambiar la carrocería Y ya cambiaremos Y pondremos Baterías buenas Y tal Y más profesional Bueno Vamos a ver El chasis Que es lo que realmente Os interesa A todos Bueno Vamos a quitar Estas patillitas Que son Las que mantienen sujeto La carrocería El chasis La carrocería esta Que va a durar Dos o tres días Hasta que Me llegue la otra Así que Bueno Pero esta Cumplirá el ciclo de la vida Y se unirá A otro radiocontrol Distinto Lo que sea Bueno Estas Pues nada Esto es Blandurrio Y no pesa Prácticamente nada Y bueno Yo lo que voy a hacer Es poner una carrocería Con detalle Grande En plástico Pero Va a parecer un coche real Que es lo que mola Si señor Bueno Esto Esto es el chasis Vamos a sacarlo Para verlo En condiciones Saquemoslo Saquemoslo Esto viene aquí Con una Con nuestra Hombre viene agarrado Nuestro peor enemigo Que son los alambres Estos Los hombres malditos Que los odio a muerte Y que es que todos los juguetes Vienen en los alambres Esos Es horrible Debería estar agarrado En los fabricantes En esos alambres Pesa un poquito No mucho Fíjate Tiene su suspensión Delantera Delantera y trasera Bien Es todo Todo Metálico O sea Todo esto Todo es metal Esto es bastante guay Porque los otros que he tenido Eran de plástico Y al final Acaban partiendo Y tal Pero me gusta mucho Que sea metálico Esta pieza Esta pieza Que tienen aquí Que sujetan Los dos ejes Fijaos Son 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 regulables Y telescópicas ¿Vale? Así mira Pueden girar Para los dos lados O sea que está Está muy chulo Esta pieza Al ser regulable Poder modificarse esto Veis que todos son tornillos Pues podemos cambiar Las posiciones Y hacerlo más alto Más largo O sea que está bastante Vamos que puedes trastear Y mejorar Bastante chulo Hay algunas cosas Que no me gustan Por ejemplo Los amortiguadores No son muy buenos Tampoco son de aceite Son muy pequeñitos Y tienen un recorrido Muy corto Y otra cosa Que no me gusta Es que los servos Son de estos De 5 cables Joder De 5 cables Es que normalmente Los servos tienen 3 Así que estos servos Son un poco raros Pero bueno El día que me casque La electrónica Que cascará Porque al final Siempre cascan Pues Pondré una electrónica Grande De los grandes Y le pondré Servos normales De los de 3 cables Que son mucho más Precisos y mejores Pero bueno Mientras tanto Hasta que rompa algo Pues van a ir bien Y normalmente esto Pues como no vamos A hacer mucho el cafre Pues no va a romper Así que durará bastante Bueno Por debajo Tenemos el motor Esto es algo Que no me mola mucho El motor está aquí abajo Está un poco vulnerable Sí Está un poco vulnerable Bueno A ver No debería de chocar nada Contra el motor Pero Pero si lo meto En un charco O lo que sea Es que está ahí No me mola mucho Así que lo más Lo más seguro Es que Tiene una transmisión Aquí chiquitita Toda de metal Por cierto Por dentro Lo más seguro Es que esto Lo invierta Y le ponga El motor Arriba En vertical O en otra posición Más alta Modificando esto Para que el motor No esté aquí abajo Y esté aquí dentro Porque no me hace A mí mucha gracia eso Y bueno Aquí tenemos Dos Los ejes de transmisión Y los diferenciales Tiene dos Y también son metálicos Y está muy chulo Porque esta pieza Es de plástico Pero lo de dentro No Lo de dentro Es metálico Que es lo bueno Todo obviamente Se puede abrir Ahí están los tornillos Se puede desmontar todo Las ruedas Que habíamos dicho Que son blanditas Son blanditas Bueno Buenas para nuestro cometido Que te la agarran Tienen más mierda Que el rabunoso Aunque es nuevo Pero es de eso Es del cartoncete Este de la caja Es asqueroso Pero bueno Más cosas Aquí dentro Es un todo en uno Normalmente lo que hay Aquí dentro Va por separado Pero bueno Aquí han decidido Meterlo todo junto Es una chorrada Porque fijaos Que lleva Lleva cuatro tornilletes Aquí Que los quitas Y ya los tienes fuera Y que hay ahí dentro Pues está La plaquita La del receptor A la que van conectados Pues el motor Y los dos servos Las pilas Que es la batería Esa da lipo Y poco más Es que no hay nada No necesitamos nada Eso es todo Es un poco raro Porque no le veo LEDs No sé Cuando esté cargada La batería No sé cómo me va a avisar Voy a tener que contarlo Con el reloj Y luego hay otra cosa Un poco rara Fijaos Aquí está El botón de encendido Está ahí Un poco escondido Y aquí Justo ahí en el hueco Está el enchufe Así que bueno También Yo creo que le voy a hacer Algún cable Para alargarlo O lo que sea Y ponerlo por aquí arriba Para que no No sea tan complicado Bueno Como podéis comprobar El chasis metálico Está agujereado Por todos lados Para poder poner La combinación En donde nos dé A la gana Más abajo Los amortiguadores Para hacerlos más cortos O lo que sea Y bueno No sé Se le ve como Un huevo de calidad Está Está bastante bien Luego Esto es un crawler Con lo cual Tenemos que ver Todo lo alto Que puede llegar A levantar una rueda Sin levantar las otras Pues si cogemos Un juguete normal Un juguete normal Si levantas de una esquina Se levanta entero Sí Esto O sea Se levantaría así Si aquí hay una piedra Se levantaría esta Esta de aquí también Esto no es bueno Si estamos subiendo Por las piedras No es bueno O sea Sabemos si esto va a ir bien Si le cogemos una rueda Y levantamos Y las demás no se mueven Fíjate Las demás siguen en el suelo ¿Has visto? Ahí está Hasta que pasó Lo que ya puede Dar de sí Por supuesto Y es bestial O sea Es que fijaros Fijaos Todo lo que puede girar Es brutal Por la parte Por la parte de atrás O sea Lo puedes retorcer Es lo que manda Lo puedes retorcer Es basculante completamente Y esto Pues es guay Para subir Luego Lo que comentaba Normalmente Solo hay dirección delantera Pero este tiene Dirección trasera Y delantera Una movida Y bueno Pues aquí están los servos Totalmente regulable todo Pues esto también Está bastante guay Eso está muy bien Luego tiene estas Estas Piezas Que son para Enganchar la carrocería Pero no me gusta Normalmente queda Esto visto Y no me gusta Como queda Y como la carrocería Va a parecer realista Pues O la sustituiré Por imanes O velcros O lo que sea Como he hecho Con otras maquetas De estas que tengo Para que no se note nada Y que queda Siempre mucho mejor Ya hemos puesto Pilas en la emisora Y tiene pilas El El Crawler Aquí hemos Dos leds Encendidos Bueno Ahí no se ve muy bien Ahí sí Se enciende Eso Que está indicándonos Que solamente tiene Dirección Delantera Mira Pero vamos a ponerlo ahí Para que se vea mejor Solo tendría dirección Delantera ¿Ves? Para un lado Y para el otro ¿Vale? Sí Si le apretamos Este botón De enmedio Cambia A la segunda posición Tendría dirección Delantera Y trasera Ahí está ¿Ves? Si pulsamos otra vez Entonces tendría la dirección En modo cangrejo Fijaos Cuidado que te hagas Haz el moonwalker Haz el moonwalker Y luego Si pulsamos una vez más Ya tendría solamente Dirección trasera Vamos a hacer drift Y esto Como comentaba Es para controlar La dirección Si la tenemos muy inclinada O no está Como queremos Y la alineación ¿Vale? Para que nos entendamos Esto sería la alineación delantera Alineación trasera Y esto sería El acelerador Si lo Lo damos al mínimo Pues va a costar Más acelerarlo Va a ser Menos Preciso Vas a necesitar más gas Y si lo damos al máximo Pues vamos En cuanto lo das Ya empiezan a andar Solo sin ni siquiera tocar ¿Vale? Y luego esto Pues lo que decía Esto es para invertir O la dirección O el acelerador Aquí en los controles Nos interesa Bueno Como todo se controla Con un botón Mola Porque si llegas a un tramo En el que te atascas En el que Como normalmente Solo tienes dirección delantera Y tracción de las cuatro ruedas Pues a lo mejor Puedes salir del atasco Pulsando este botón Y eligiendo una de las opciones Cosa que si no las tuviera Pues o tendrías que salir De otros medios O directamente habría tenido Que venir la fuerza Divina A mover el coche Como la patrulla Entonces esto es muy chulo El poder ir conduciendo Y cambiar cuando te dé la gana El botón Pues mola mucho La verdad es que Este coche mola Es muy complejito Así que bueno Vamos a ponerle unos obstáculos Para que veáis como sube Bueno le hemos puesto un cojín Vale con un cojín Esto es fácil El cojín se ha puesto en medio Lo que pasa es que el cojín Es blando Y aquí vamos a ver Pues que al crawler Pues le importa muy poco Que el cojín sea blando Porque se salta totalmente Las leyes de la física Y esto es lo guay Se sube por cualquier sitio O sea por cualquier sitio Bueno aquí ahora hemos puesto la caja La caja tiene cierta inclinación Como podéis comprobar Y además resbala Esto se resbala Y esto es completamente liso Además tiene Aquí no lo notáis Pero esto tiene como una película De plástico puesta encima Para que brille Que lo hace bastante resbaladizo Y bueno vamos a comprobar Si no empujo la caja mucho Bueno veis que me subo Me subo en la caja tranquilamente Tranquilamente me subo Y de hecho De hecho Yo creo que si sigo Si sigo se la trepa entera Si si Se la trepa entera Se la trepa entera Bueno vamos a probar otra cosa Esto es 90 grados 90 grados Es que es un ángulo recto ¿Tú crees que ¿Tú crees que podrá subírselo? Hombre hasta aquí Está jodido ¿no? No sé yo ¿eh? No sé Vamos a probar A ver Pues se sube los 90 grados Se sube pero bueno Pobre Se sube los 90 grados Bueno pues este ha sido El unboxing de hoy Esto es básicamente Un crawler Espero que os haya molado Tiene una fuerza impresionante Me encanta Y bueno Voy a hacerle algunos vídeos Cuando ponga la carrocería nueva No sé si los pondré por aquí O los pondré en mi canal personal Sí sí porque Tenemos que probarlo a tope Espero que os haya molado Aunque no tenga que ver con videojuegos Aunque bueno Se controla con un mando Con lo cual Bueno pues Más o menos Es como un videojuego real Sí Bueno comentar también Que esto Mira ahora Bueno sí 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 Esto es muy bonito el juguete Pero Pero cuánto cuesta Ay Hay que decir Cuánto cuesta Claro Cuánto cuesta Aquí hablemos de videojuego Pues hombre Barato No me ves Barato no es Entonces bueno Aquí en Reino Unido Por Ebay Se puede conseguir Bueno por Ebay Y por tiendas especializadas online Se puede conseguir Desde los 65 70 libras En adelante Este mismo modelo Lo he visto en 70 libras 80 85 libras O sea que esto es más o menos Lo que suele costar Pero bueno Esto puede variar Puede variar Claro depende O sea que no es Barato No es barato Precisamente No es barato Precisamente Así que bueno Esto ha sido todo Adiós Hasta pronto Retrovocati